El presidente va a vetar la transitoria que propuso la asamblea en las reformas a la ley de comunicación para la renovación automática de las frecuencias de radio y televisión. Lo que proponían era por esta sola ocasión que se renueven las frecuencias sin concurso y dejando fuera nuevos participantes. Guillermo León, ministro de Telecomunicaciones, bienvenido a Contacto Directo. Sí, muchas gracias, Stephanie. Un saludo muy cordial a su audiencia con el deseo de que este año se cumplan todos los deseos de todos los ecuatorianos y todos sus sueños. Igualmente para usted, buenos días. Con ese veto sin aceptar esa transitoria, lo que restaría ahora, ministro, es ver cómo van a corregir las irregularidades, los monopolios también que detecta Contraloría, y luego cómo van a entregar las frecuencias que quedan en el aire prácticamente después de este concurso anulado. Sobre eso último, el secretario de Comunicación nos dijo aquí en Contacto Directo que no necesariamente sería bajo un nuevo concurso. Entonces, ¿cómo las piensan entregar? Bueno, la Constitución de la República establece que se deben, venga la redundancia, establecer mecanismos idóneos para el otorgamiento de las frecuencias, tanto para la renovación como para el otorgamiento de nuevas frecuencias. Así que todos los instrumentos que tenemos a mano para poder utilizarlos, los vamos a utilizar para establecer mecanismos idóneos. Ahora, la Constitución en efecto les dice también que deben ser procesos transparentes, ágiles, pero sí públicos y competitivos cuando el número de solicitantes supera la cantidad de frecuencias disponibles. Y digo eso porque eso es lo que pasó en el último concurso, estaban varios compitiendo por una misma frecuencia. Pero ahora, en función de lo que ha ocurrido, ¿cómo le van a decir a un radiodifusor, a un periodista, a un medio comunitario, que ya no hay frecuencias porque un grupo extranjero, porque otros políticos, no radiodifusores, sino que usan sus radios como botín político para transferir frecuencias, participaron por 100 radios o porque tienen dos canales de televisión y concentran frecuencias? Y hay quienes todavía se atreven, ministro, a decir, ay, es que no está nombre de él. Pero esas son todas empresas vinculadas con la misma dirección domiciliaria y eso lo saben, pero lo han permitido en los últimos años lanzándose la pelotita de que fue culpa de los gobiernos anteriores. Entonces, la verdad es que la ley les obliga a ustedes, también desde el Ministerio de Telecomunicaciones, Arcotel, presidente, a impedir esas prácticas. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, realmente hay varias cosas que regularizar. Entre esas, la concentración de las frecuencias y no lo hemos podido hacer y no se podía definir un universo sobre el cual actuar porque de por medio había el concurso de frecuencias que no establecía realmente la cantidad de medios que podían estar concentrando frecuencias, es decir, no había una definición. Una vez que ya se ha formalizado ahora sí la anulación del concurso de frecuencias, ya tenemos una idea más clara de exactamente quiénes son los medios que tienen títulos habilitantes y que pueden ser sometidos a estudios de esta naturaleza, de desconcentración de frecuencias. Pero al lado de eso hay mucha, mucha tarea que hacer como la regularización misma y la renovación de los contratos de frecuencias o de los convenios o del establecimiento de los títulos habilitantes. Y es una tarea bastante larga, bastante compleja, porque a cada uno de los medios va a tener que ser sometido a diferentes esquemas de cumplimiento de requerimientos. Los tales requerimientos técnicos, financieros y legales, entre esos cumplimientos legales se deberían establecer realmente que no entren a ser otorgados esas frecuencias o esos títulos habilitantes o renovados si es que están inmersos en una falta tal como, por ejemplo, la concentración de frecuencias. Es decir, que ya no puedan solicitar o que ya no puedan ser renovados. Porque el tema es que hay prácticas monopólicas, algunas que observa Contraloría, pero otras que ni siquiera están en el concurso, sino que también fueron o se dieron fuera del concurso. Arcotelo ha permitido en el gobierno anterior, por ejemplo, asignando una segunda cadena nacional de televisión indirectamente al mismo empresario que ya tiene una, lo cual viola la constitución, viola la ley. Entonces, ¿qué esperan hacer con eso? ¿Se va a anular esa concesión, la que querían pasar por agache con la renovación automática de las frecuencias ahora en la Asamblea? Sí, definitivamente con la anulación de la, más bien dicho, con el veto a la transitoria número 8, pues lo que se está estableciendo es eliminando esta situación que eventualmente pudo haberse dado de renovación automática de frecuencias y, consecuentemente, deberán ser sometidas al estudio correspondiente basado en el cumplimiento de los tres elementos que he mencionado. Y en ese caso específico, por ejemplo, ¿qué pasaría o cómo procederían? Digo, porque hay disposiciones claras que se violaron. En ese momento, una decisión o resolución de Arcotel que pedía la reversión de la frecuencia, pero luego hicieron las maniobras, dijeron, sacaron a uno, pusieron otros nombres y apellidos a un siguiente para decir, no, no se revierte la frecuencia, sino que sigue funcionando y tantas otras cosas que también Contraloría ha detectado. Sí, definitivamente hay que regularizar. Por eso es que la tarea fuerte está en la regularización. Todo lo que se ha hecho mal, habrá que enderezarlo. Y enderezar no es tan fácil. Existe un andamiaje montado que no es tan fácil sacarlo, no es tan fácil regularizar. Entonces, cada una de esas frecuencias, cuántas frecuencias que tenemos con títulos habilitantes y que habrá que renovarlas o que habrá que entregar títulos habilitantes a adicionales solicitudes, pues todas ellas van a entrar a un esquema de cumplimiento de todas las condiciones que se deben establecer, que son condiciones técnicas relacionadas con la cobertura, relacionadas con el cumplimiento de intensidad de señal, relacionadas con aquello que es no interferir a las otras señales. Todo lo relacionado con finanzas, con el esquema financiero, es decir, que se garantice que los medios están en condiciones de permanecer activos durante todo el desarrollo de su actividad en el tiempo. No es solamente cuestión de salir a la audiencia un mes y después desaparecer, sino que deben demostrar que en el tiempo van a permanecer. Claro, que cumplan también todos los requisitos. Ahora, ministro, solo volviendo al tema del concurso, porque tienen varios frentes y está la preocupación también de los medios comunitarios, algunos que no están de acuerdo con todas las reformas o que se sienten afectados con esta nueva distribución de hasta el 34%, pero en la práctica, ¿qué ha hecho que los medios comunitarios no estén alcanzando mayor participación o qué es lo que se busca con eso? Sí, hay un concepto que debemos trabajarlo conjuntamente con las comunidades. ¿Qué es una radio comunitaria? El concepto realmente, no solamente aquí en el país, sino en todos los países que han venido definiendo estos términos, una radio comunitaria es la radio que está destinada a trabajar con su comunidad, a desarrollar las actividades relacionadas con radiodifusión, educación, cultura, etcétera, con su comunidad. De manera que hacia allá deben estar orientadas las tareas de una radio comunitaria. Consecuentemente, si la comunidad está establecida en un área geográfica definida, pues hacia allá debe estar la cobertura de esa radiodifusora o de ese otorgamiento de frecuencia, ¿no es cierto?, la radio tiene que servir a su comunidad. Entonces, de por medio hay una serie de conceptos que tienen que ser aclarados porque una radiodifusora comunitaria tiene una serie de implicaciones. Una radiodifusora comunitaria no está en condiciones de financiarse con publicidad, por ejemplo. Entonces, tenemos que definir cómo se va a mantener una radio comunitaria o tiene que justificar una solicitud comunitaria, cómo se va a mantener esa radiodifusora en el aire. ¿No es cierto? Es decir, la parte económica es importante. Va a haber un rol de pagos que cumplir, va a haber unas condiciones técnicas que cumplir, condiciones financieras, condiciones legales, que de por medio hay costos implicados. Entonces, si la comunidad está en condiciones de hacerlo, en buena hora lo haga y se otorgará y se le ayudará a que se desarrolle. Pero si la radiodifusora comunitaria quiere tener una cobertura a nivel de una ciudad entera grande, pues el medio económico que debe tener para desarrollar o para implementar un esquema tecnológico de cobertura de esa naturaleza hace que los costos suban importantemente. Una radiodifusora, estimadamente, por dar un ejemplo, una radiodifusora con cobertura amplia de una ciudad grande, debería tener una inversión de por lo menos 100 mil dólares para todos sus equipos y todas sus antenas y todo el equipamiento que debe hacer. Una radio comunitaria que es más, lógicamente, está orientada a su comunidad, estaría por el esquema de los 5 o 10 mil dólares que sí lo puede manejar una comunidad. Entonces, eso es lo que debemos conceptualizar y debemos concientizar y debemos trabajar con los líderes comunitarios. No quiere decir esto que una radio comunitaria no esté en condiciones de tener una cobertura que sea. Estamos abiertos para hacerlo, pero debe justificar los medios, debe cumplir con los requisitos para poder ser otorgado un título habilitado. Algunas de las observaciones a propósito de la adjudicación de frecuencias precisiones con el ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, acompañándonos hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.